hola amigos sean bienvenidos un vídeo más en el día de hoy este como ven aquí otra vez de como en el vídeo pasado como siempre vengo manejando bueno hoy este al fin vamos a poner los rines al camaro vamos a ir hasta linares vamos a viajar a otra ciudad ahorita todavía estamos aquí en monterrey este nos queda como a dos horas aproximadamente este aquí nos acompaña mi amigo mezqui también le van a hacer modificaciones al camaro este ahorita les voy a ir grabando el camino el trayecto ahorita que éste se lo va a pasar aquí para que lo salude como ven en su camaro qué onda qué te van a hacer o qué también van a hacer las modificaciones bueno ahorita este lo vamos a esperar este vamos a darnos la vuelta ya para irnos a linares como les dije que nos queda como a dos horas y pues ahorita les voy a ir grabando en el trayecto me van a poner rines y llantas el camaro pero ahorita les sigo grabando bien pues aquí ya vamos camino a linares ahí va me aquí adelante al parecer ahorita vamos a buscar la casa de mi amigo musu para que ya comience conectar con la instalación de las piezas ahorita y cuando llegue con él ya les sigo grabando oigan pues aquí llegamos a linares aquí el taller de nuestro amigo musu como ven aquí está buen mezqui pues bueno aquí tienen su cámara ahorita voy a voltear la cámara para enseñarles ahí cómo va el proceso del cambio de facial le van a poner la del zl 1 que es esta va a quedar bastante chida miren esta es la fascia que le van a poner que opinas que que sientes que te van a cambiar la fascia ya quería miren esa está va a quedar bastante chidita como ven aquí tiene dos dos focos ahí y aquí solamente tiene uno y pues está más corrida para abajo y aquí está musu el que se lo va a cambiar el clip camaro monterrey pues bueno ahorita les seguimos aquí con el proceso ahorita les muestro cuando ya está cambiada miren ahorita ya están poniendo la fascia del zl 1 aquí está mezqui que le da pena la cámara ya la colocamos tú también te haces todo el jale aquí está la nueva miren cómo se ve sin la fascia como ven aquí también tenemos los rines que le puso le puso llantas y rines son tipo como los del zl 1 también ahora sí ya la fascia del zl 1 aquí ya la están instalando ha quedado muy chida y ahorita ya lo están levantando ahorita ya les enseño cómo quedan las llantas y los rines aquí como se ve está un poquito sucio del camino de la carretera ahorita llegando a monterrey esperamos poder llevarlo a un carguage para poderlo lavar aquí lo tenemos en el taller de nuestro amigo musu de club camaro en Linares, Nuevo León los rines que le voy a poner son del camaro que es de musu y ahorita aquí lo van a traer para enseñárselos es un camaro color rojo con los rines de zl 1 igualmente con las llantas son ruflan ahorita aquí ya lo van a solucionar miren estos son los rines que le voy a poner que me los cambió el tramito y club camaro están muy bonitos solamente que ahorita están sucios pero como les digo ahorita llegando a monterrey lo voy a lavar ahorita ahí les enseño el proceso y al final como se quedan oigan ya comenzamos a quitarlos bueno aquí los están quitando aquí la gente de ayer de aquí aquí ya la mamá están poniendo los que eran míos antes son esos oigan quiero que vean las llantas que teníamos antes ya están bastante desgastaditas este aquí se los voy a mostrar miren literalmente ya están lisas ya están hasta desgajadas las que teníamos antes y pues las que nos van a poner bueno las que ya nos pusieron y ahí tienen más o menos como el como el 80 de vida yo creo si están bastante más nuevas que las otras oigan ahora si ya terminaron ya de ponerle los rines al camaro ya así es como se ven ahorita ya que lo llevo a lavar ya ahora si como les dije ahorita ya ya se los muestro bien les hago unas tomas épicas y ahí se los muestro ahorita vamos a ir a ver el camaro de nuestro amigo meski vamos a ver como van si gracias vamos a ir a ver como van el el body kit o la fascia que le están poniendo también le están cambiando las calaveras traseras vamos a ir a ver como va el proceso como vamos meski como es todo bien bien con las calaveras también este camaro meski está quedando bastante bonito con todas las modificaciones que están viniendo los rines la fascia de ZL1 ya se los había mostrado pero pues ahí les voy de nuevo también los calipers quedaron bastante bonitos en azul con camaro SS el diseño hola amigos como ven ya estamos aquí en mi colonia donde yo vivo y por acá atrás ya tenemos el camaro ahorita les voy a hacer unas tomas épicas bastante chidas este ya no les pude grabar el camino de regreso mucho pero ahorita aquí lo importante es que ya tenemos el carro ya lo llevamos a lavar y la verdad es que si me gustaron mucho los rines y las llantas este le da otra vista completamente diferente ahorita les quiero enseñar aquí unas tomas que voy a hacer ya ya con el carro como les había dicho hace rato y la verdad es que no se lo recuerdan eso es que no se lo recuerdan a ver Como ven amigos Se vinieron demasiados cambios para el Camaro En estos días Esperemos poderle meter más cositas por ahí Como vieron ya le metí las Padlets Ya en el video pasado les enseñé el difusor En este video los rines Yo creo que en otro video ya se vienen las 4 colillas Para el Camaro Pues aquí estoy ahorita La verdad es que si estoy muy contento con los rines Con el cambio que les dio Pues ahorita les quiero enseñar también Unas tomas de como se ve el carro andando Ya para que lo vean bien Y como es que se ve ya Ya este ya dando Bueno amigos Ahorita como vieron aquí En el video anterior Ahí les puse ya las tomas De como se veía el Camaro ya andando Este En los próximos videos También se vendrán Pequeñas modificaciones Como quiero aquí Como ven Aquí están los lovers Que los compré ahorita en la tarde Este los voy a traer Van aquí en las ventanas pequeñas De aquí atrás Este También quiero seguir grabando Las próximas modificaciones Para Ya más a motor Más estéticas También quiero Grabar carreras Que se vienen con mis amigos Este Me gustaría correr en la recta En el autódromo Y pues ahí estaremos checando Este Las próximas carreras Y pues bueno amigos Eso sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video